Cuidad la línea de visión, y sobre todo, soldados, no disparéis hasta ver el blanco de sus ojos. ¡Que me lleve el diablo! ¡Ja! ¡Lo hiciste! Ha sido un buen discurso. Basado en mentiras. Me temo. Pero con esas palabras hemos llegado hasta aquí. ¿Y qué hay de Pitca? Ha salido de Boston. Como dije, su campamento está en multongéneo. No será fácil llegar hasta él. No con esa tempestad ahí abajo. Quizá puedas rodear el campo de batalla, o esperar a que lo despejemos un poco. No hay tiempo. Tendré que arriesgarme a un ataque directo. Y van dos que propones lo imposible en un día. No veo otra elección. ¿Por qué estás loco como una cabra, hijo? Espero una disculpa a mi regreso. No, no fue la mejor idea, ¿no? ¡Nos hicieron! ¡Nos ataquen! ¡Nos ataquen! ¡Está en suena! ¡Nos ataquen! ¡Nos ataquen! ¡Nos ataquen! ¡Nos ataquen! ¡Nos ataquen! ¡Nos ataquen! Iba a decir, a lo mejor... ...pero no. Vale, pues voy a hacer un poco juego de... ...un poco juego de trenchearás en Pompe. ¡Nos ataquen! ¡Au! ¡Es que hay muchos tiros! ¡Nos ataquen! ¡Nos ataquen! ¡Nos ataquen! ¿Estás muerto? ¡Nos ataquen! ¡Nos ataquen! ¿Me han disparado? Vale Me tengo que fijar solo en los tiros que llegan a mi piedra Están cubiertos Están cubiertos Oh no ¿Me oyes? ¿Qué haces, gilipollos? Mira, pero he llegado ¿Qué haces por culo? ¿Qué haces por culo? Vale Sí, 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 o sea, total Con un asesinato aéreo Está bien media No, 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 no No, 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 no Se hizo Se hizo ¿Por qué has hecho esto? Para proteger a Adams y Hancock y a aquellos a quienes sirven, querías matarlos ¿Matarlos? ¿Estás loco? Solo quería negociar Hay mucho de lo que hablar ¿Qué explicar? Pero ya no es posible Si eso es verdad, les diré tus últimas palabras Deben abandonar las armas Deben parar esta guerra ¿Y por qué no los casacas rojas? ¿Crees que no hemos pedido lo mismo a los británicos? Estas cosas llevan tiempo Y lo habría logrado Si me hubieras dejado Como un titiritero Mejor manejar las cuerdas nosotros No, es necesario cortar las cuerdas Todos deben ser libres Y todos viviremos para siempre En castillos celestiales Púñas el arma como un hombre Pero hablas como un niño Y muchos morirán Por esa razón No, 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 no ¿Por qué me sigues a escondidas? Ve a ayudar con la retirada de este campamento No vuelvas a acercarte a untadillas Maldita sea General Putnam ¿Vives? No puede decirse lo mismo de Pitcairn Bien hecho, creo Pero ya no importa Ordeno la retirada total Hemos perdido demasiados a cambio de muy poco Si los Tories quieren esta colina Que se la queden El objetivo real Es Boston Tenemos un problema, Mayor ¿Qué quieres decir? Esto no puede ser Dice que planean asesinar a Washington Tan, tan, tan Mi enemigo es Tenaz Cuando el dinero les falló Recurrieron a la fuerza Pero he matado a Johnson Y a Pitcairn Acabando con sus complots George Washington Ha congregado a los colonos Y su marcha hacia la libertad Ahora va en serio Así no es de extrañar Que los Templarios Deseen su muerte Quieren moldear esta tierra Como algo frío Y lleno de orden Sin alma Y él es un obstáculo Debo salvarlo Para que su causa prospere Y mi pueblo esté a salvo Pero cuanto más actúo Mayor es el riesgo De que me descubran Los Templarios Creen haber perdido Sus hombres Ante la revolución A sus ojos Los asesinos Están dispersos Y son inofensivos Pero temo que pronto Descubran la verdad Y a mí de paso Debo andar con cuidado ¿Cómo va a la caza, Connor? Hay avances Pero temo que no sea suficiente Debes golpear Donde más se te necesita Si hubiera sido Tras Charles Lee Y tu padre ¿Qué habría sido Luego de Paul Revere Y de los soldados Del éxito? ¿Soldados? No había soldados En esos pueblos Solo hombres y mujeres Obligados a defenderse ¿No luchas para eso? ¿Para proteger a tu pueblo? Tu lucha es la misma Que la del colono Al ayudar a uno Ayudas al otro Palabras de ánimo De alguien que creía Que perdía el tiempo No te equivoques Aún lo creo Pero no puedo evitar Estar orgulloso De tu éxito ¿Y por qué lo compartiría contigo? No lo hagas Pero entonces Devuélveme la túnica Y las hojas Y los dardos Y todos los años De adiestramiento Que te he dado Devuélvemelo todo Y entonces Podrás decir Lo que quieras Lo dejo claro O tal vez Podrías admitir Que te equivocabas Anda ya Niño Has matado a dos hombres Uno más vendedor Que soldado Vas a tener que hacer Mucho más Para impresionarme Ah, ¿sí? Viejo Quizá tú y yo Debamos ir ahí fuera Con gusto Te demostraré Lo fácilmente Que... Conor Este es Benjamin Talmage Su padre era de los nuestros No hay que ocultar nada Creo que quiere decirnos algo Aquiles Dice que has descubierto Una trama Para asesinar Al comandante En jefe Sí Pero mi investigación Está en un callejón Sin salida Ya no Amigo mío Tomás Hickey Es a quien buscas Y te ayudaré A atraparlo ¿Cómo? Te lo explicaré De camino Tú y yo Nos vamos a Nueva York Ok Buah, qué guapo va a ser Gastarse ahora Todo el dinero En una tienda Para el tema De los cofres ¿Eh? Buah Vamos a estar ahí A full Y ando Cofrecitos Claro, joder ¿Qué ocurre, Prudence? Me siento tonta Molestándote con esto Pero Warren Se ha ido a Boston ¿Podrías reunir Al ganado por mí? Lo he intentado Pero el bebé Me deja muy agotada Claro que sí Yo me encargo ¿Dónde? ¡Hip! ¡Hip! ¡Por aquí! No, 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 no ¡Eh! ¡Eh! Ahí, ahí, ahí Perfecto Perfecto ¡Ahí no! ¿Cómo que ahí no? ¡No, no, 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 no! Son bastante rápidos Ha funcionado Se la apoya Gracias, Connor Sola jamás Lo habría conseguido Encantado de ayudar ¿Te encuentras bien? Lo estoy Soy muy feliz Warren y yo Llevamos mucho tiempo Esperando esto Y a decir verdad No creo que haya Un lugar mejor Para formar una familia Oh Esta creo que es La última misión Bueno, no A ver, todavía quedan cosas No, pero De la hacienda Porque La taberna No he hecho ninguna misión Para ellos Creo Pero de los Basics Las detesta Bueno, las he intentado Compa Malas noticias No le gustan las flores Las tiro sin más Pero Prudence Estaba segura Sabía que a Miriam No le gustaban las flores Desvelaré la clave De este misterio Norris Vale, pero por favor Que no te vea Pensará que soy Un bicho raro ¿Y por qué no le dices Miriam Me gustas? ¿Por qué no le dices eso? Hazme caso Es más fácil De lo que parece Tartamudea Si hace falta Ponte nervioso Quiero decir Tampoco es ¿Sabes? Tampoco No pasa nada En serio No pasa nada No pasa nada Pero ¿Qué cree que 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 es Que es mutuo O el qué Ah vale Que cree que Ella Ya lo sabe No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?